Hola queridas amigas y amigos de México y de Tlaxcala. Los saludo hoy desde este vergel de flores de Cempasúchil, las flores de nuestros muertos. Desde el lugar donde los hombres y las mujeres del campo con sacrificio todo el año invirtieron su trabajo y su dinero para poder recuperar un poco de su economía en estos días que festejamos a todos los santos y a nuestros muertitos. Los invito amigas y amigos a que salgamos a la calle y les compremos un manojito de flores a todos los vendedores de los pequeños negocios, de la calle en las esquinitas o a que salgan a los lugares donde las plantas, las flores y la vida están esperándonos para que vayamos a hacerle el gasto a nuestros queridos campesinos y campesinas. La pandemia hizo que se cerraran los panteones y mucha gente dejó de comprar flores. Necesitamos seguir contribuyendo a que la economía de nuestras campesinas y nuestros campesinos se fortalezca y eso solamente lo podemos hacer comprándoles el producto de su trabajo. Vamos a festejar a nuestros muertos con amor, con cariño, como nuestra cultura nos ha educado. Si no podemos ir al panteón, llevemos flores a nuestra casa. Llenemos nuestras casas de flores de Cempasúchil y vengamos aquí al Boulevard Beatriz Paredes en Tlaxcala a comprarle a nuestros productores las flores fruto de su trabajo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias.